Hola mis amigos, mis paisanos, mis hermanos, mis carnales, mis cuñados, mis cerotes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más con Luisío el Paisanío Así que bienvenidos en el canal del Paisa Variense Así que mis hermanos y mis amigos, estamos en el vivero de la Municipalidad de Santa Cruz Varillas Huehuetenango, ubicado en el país de Guatemala Así que ustedes que están en lugares, ustedes que les gusta el ambiente de la naturaleza Vamos a ver los arbolitos, ustedes que viven en diferentes lugares, diferentes climas Van a poder pues identificar donde y como da los arbolitos que tenemos acá en el vivero Así que bienvenidos y bienvenidas mis amigos y mis amigas Si no se han suscrito al canal, suscríbase al canal dejándome su me gusta y su comentario Así que bienvenidos ¿Cómo se llama este? Así como este es el Pino de Ocote El Pino de Ocote Este es el que por lo regular se encuentra aquí en San Mateo San Mateo Aquí en San Mateo, más que todo es lo que se da por ahí en las partes altas de aquí De Nucar, Quetzal, Saclecán, todo esto Este es el Pino de Ocote Este no es el que usan para poner fuego Sí, este es el que usan para poner fuego En veces lo usan para madera Pero si más lo usan ahí para leña Para leña, sí porque es de como... Bueno amigos, continuamos ¿Y cómo se llama este amigo Alex? ¿Cómo se llama este? Así como este se llama Casuarina Casuarina Este sirve en veces para... O sea, sirve para hacer monjones Monjones Que es para hacer monjones Incluso para cuando hay mucha heladera Cuando hay mucha... Sirve porque tiene mucha raíz Y amarra cuando hay algún deslaga, derrumbe El Casuarina es muy bueno para eso Tiene buena raíz Tiene buena raíz para amarrar Para amarrar Ah, ya, ya, ya Entonces vamos por acá Y este es el que me decías que es el que es bueno para... El Pino de Ocote Para madera Pino de Ocote Sí, es buena para madera Es Pino de Ocote Acá tenemos más o menos cuántos contados en cada fila Aquí tenemos aproximadamente Tenemos de 1200 en cada tablón 1200 en cada tablón En cada tablón Tenemos 1200 en cada tablón Así es Vamos por acá Tenemos más Por lo general estos se van luego, mi amigo Sí, por lo regular Ahorita en estas fechas Es cuando la gente aprovecha A sembrar en sus parcelas Sus terrenos Porque ya Acuérdense que ya viene el tiempo de lluvia Empiezan a caer los primeros aguaceros Entonces la gente ahí es donde aprovecha A sembrar los entreterrenos A hacer la siembra Ajá ¿Esto cómo se llama esta plantita? Este es el ciprés común Este es el ciprés común Este por lo general ¿En qué tierra o es...? Este se puede sembrar en cualquier lado En cualquier lado No tiene clima específico No, este no tiene clima específico Es muy bueno Es agradecido donde quiera pega Y también sirve para monjones Para monjones Sí, sirve para madera Para leña Sí, sí, sirve para leña Sí, es muy bueno este también Buenísimo Este es... Y aquí tenemos el liquidámbar ¿Cómo se llama? Liquidámbar Liquidámbar ¿Y este cómo es? Este también es bueno para madera Para madera Son... Crecen grandes Crecen grandes Sí, es bueno para madera también Gracias Bueno para madera ¿Y estos qué todavía van a estar en...? Aquí tenemos... Acabamos de trasplantar Aquí se puede dar cuenta Que lo que tenemos aquí es aliso ¿Aliso? Ajá Aliso se le llama ese Sí Entonces estamos trasplantando Entonces aquí ya metimos semillas ahorita Sí Entonces aquí ya salieron una parte Entonces todavía falta que salga esa otra parte Pero también tenemos este sermentete Este es el conocido como aliso Aliso Y este... Este árbol de cómo es Es grande o es un tamaño normal Ese más lo usan para leña a la gente Para leña Para leña Es muy bueno Crece rápido Es lo que tiene el... ¿El aliso? Ajá El aliso lo que tiene es que crece rápido Crece rápido Rápido, rápido Lo único que sí Para esta fecha Siempre es muy perseguido por el Zampopo Ah Este es el amigo del Zampopo Este es el amigo del Zampopo Bueno pero este da en cualquier tierra caliente No este es más que todo Aquí en el área de aquí El Quetzal Nunca Siempre aquí por la parte de aquí En el área fría Siempre aquí por la parte de aquí Y que es el Rápido Bueno amigos calidad ¿verdad? ¿Cómo se le llama a este aparte? ¿Cómo se le llama? Aquí es un vivero Es un vivero Sí es el vivero forestal Forestal Municipal Municipal Este es de la Muni Este es de la Muni Ajá Entonces ahí Aquí es nuestro trabajo Este es nuestro trabajo Estar viendo la cuestión de las semillas Cuando salen las semillas Para ir a recolectar semillas Para hacer trastantes El llenado de bolsa También contamos con las cajas germinadoras Donde es donde metemos las semillas Ajá Para que crezcan en un tamaño Nosotros ya más o menos conocemos Entonces ahí los vamos trasplantando Ya las bolsas que tenemos Ajá Así es Interesante amigos míos De verdad Lo que nosotros estamos acá Presenteando con el amigo Alex Más conocido como El Guanaco El Guanaco ¿verdad? Así es así es Y aquí tenemos un poco de Chalum Chalum Pero lo tenemos encerrado ¿Por? O Guamas O Guam Lo tenemos encerrado porque Si te puedes dar cuenta Si te puedes ver Este es una siembra directa Directa ¿Eso quiere decir? De que se mete solo la semilla Si te puedes dar cuenta Aquí está la semilla Ajá Entonces Lo que hacen los pájaros Es que se lo vienen a sacar Se lo llevan con toda semilla Mira aquí vino un pájaro ¿Ve? Y le comió la punta Entonces mira Mira como lo deja El pájaro Lo que hace es sacarlo Lo bueno que ya tenía Es su raíz Entonces quedó ahí Es por eso que lo tapamos bien Porque si no se lo lleva al pájaro Y nos deja sin nada Por el tiempo también Si por el tiempo Siembra directa Se le dicen a esto Si este ya es una siembra directa ¿Es lo mismo? No ese ya es un poco De liquidámbar Pero como estaba aquí De una vez lo tapamos también Estaba y se fue de corbata No ese ya es un poco Esta es nuestra caja germinadora, así como aquí tenemos nuestra caja germinadora, tenemos una caja germinadora, tenemos allá tres juntas y aquí que tenemos un poquito de aquel árbol, este se llama árbol de flamboyán se llama, flamboyán, este es aquel árbol que está aquí en la esquina del estadio, uno que se pone con muchas flores rojas, es esta, una que tiene que solo en la primavera se llena de flores rojas, este es un poco de flamboyán que nosotros sembramos porque parece que quieren hacer ahorita un nuevo proyecto aquí de parte de la municipalidad en las calles de jardinizar, entonces sembramos aquí un poco de este árbol que se llama árbol de flamboyán que es muy bonito, allá tenemos un poco de lamentada jacaranda que da flor morada para la semana santa, aquí tenemos un poco de jacaranda y este es flamboyán, ahorita por instrucciones del alcalde ya nos estamos metiendo más a ornamentales porque él desea jardinizar muchas partes del casco urbano, para mejorar la belleza por decir, mejorar la belleza del municipio, este es un procedimiento, ponerle que es lo que yo te comentaba, lo primero que nosotros hacemos es la recolección de semillas, nosotros tenemos especificados los días, en los meses que nosotros vamos a ir a traer las semillas de todas clases de semillas, aquí como te puedes dar cuenta, tenemos otro tipo de jacaranda, que es de jacaranda por la hoja, te puedes dar cuenta que es jacaranda, entonces el proceso de nosotros es ver la fecha de ir a la recolección de semillas, traerlas, secarlas, sacarlas de sus... depende de como la jacaranda trae una tortuguita que le decimos nosotros, de ahí adentro está la semilla, el pino blanco trae una chicharra grande y de ahí sale la semilla, todos vienen con semilla, hay que ponerlos a secar para que saque la semilla de su... y este que es, es que, que como se, cuando ya es grande como se ve mas o menos o como, como es, es grande o es un tamaño pequeño o normal? mira, la jacaranda, lo que tiene la jacaranda, que también como te puedo decir, es también un árbol... árbol, ornamental, ornamental, entonces esto lo puedes también ir manejando tú, al tamaño que tú lo quieras, le puedes cortar la punta, lo puedes dejar al tamaño que tú quieras para que se mire bonito, y no se seca, y no se seca, no se seca. este es, va, este es cuando ya es un poco grande, un poco de... de Likiramba, Likiramba, y este que es, como es? este es el árbol que yo te había dicho que le gusta mucho, mucha gente para, para, para la lena, incluso para madera también, para lena. si te apures la punta, mira, aquí es con tierra negra, porque es un árbol normal, aquí teníamos nosotros pino blanco, y el pino blanco lo teníamos que estar haciendo nosotros con tierra blanca, porque si no no nos da. Interesantísimo, de verdad, amigos míos, hermanos, paisanos, así que creo que es todo va mi amigo Alex, ya lo mismo es repetido va? si, ya lo que tenemos es lo mismo, este es lo que cuenta el área forestal, si. la municipalidad cuenta con el área forestal y el agro forestal, de aquel lado lo que tienen los compañeros es que tienen gallinas, para la venta de huevos, tienen unos conejos, como una granja más o menos. es como una granja, y la están implementando para, para poner, para poder tener más animales. Música 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 y cual es el pecho que vas a salir? así como estas pequeñas que tú miras aquí, tal vez para agosto, septiembre, en octubre, en octubre ya están algo grandes, estas pequeñas, las únicas que ya están buenas para llevarse son las que están allá. si ves? NADA BUENO asi es cada vez como aquello tiene un nombre conmigo, lo voy a llamar. si ves así es? antes lo voy a llamar porque así hiciera, yo unos 600, 700 mato. asi es mira mi amigo huicho, asi como el viene a hacer su compra, asi como ellos todo el que quiera comprar aquí en el vivero forestal, tiene que pasar primero a la municipalidad de Varías a la municipalidad, a tesorería el primer requisito se tiene que pasar a tesorería, ahí en tesorería le extienden un recibo como este donde ya aquí dice venta de árboles y siembra y aquí dice lo que tenemos que entregarle nosotros a las personas, ya las personas vienen y nos traen este recibo y con este recibo nosotros le hacemos la entrega de los árboles que ellos compraron en la municipalidad, por ejemplo los que van a llevar ahorita, así como los que van a llevar allá ellos trajeron su recibo, entonces allá ellos le están despachando, acá los dos compañeros que le están despachando a ellos y para que se lleven sus arbolitos que ellos pagaron en la municipalidad el primer requisito es pasar en la municipalidad teniendo un recibo más o menos así, ya pueden caminar su paso para hacer la compra acá y darle lo que ellos necesiten así es, ellos tienen que pasar a la municipalidad, en la municipalidad pagan tus recibos, ya ellos vienen aquí nos entregan el recibo y lo que es el recibo y lo que nosotros les entregamos a ellos bueno, este por ejemplo lo que se o sea lo que se paga por decir es ya este fondo de la municipalidad lo que pasa es que como si te puedes dar cuenta aquí es un recurso es un recurso que la municipalidad da el gasto de bolsa, el gasto de la tierra es más económico todo esto, ajá entonces es mucho más económico ponerle así como el pino de ocote que tú miras aquí que yo te decía este tiene un valor de dos quetzales dos quetzales, este cedro tiene un valor de tres quetzales este casuarina tiene un valor de dos quetzales dos quetzales, el pino blanco tiene un valor de tres quetzales tres quetzales, el liquidambar tiene un valor de dos quetzales y el ciprés común que tiene un valor de un quetzal un quetzalito entonces sale más económico si sale más económico ya con ya todo embolsado por decir ya todo ya así como lo ven ya grande solo para ir a hacer ellos su ahoyado que le dicen y meterlo y ya está acá excelente verdad amigos de verdad es engrandizo y un placer grandísimo poder estar acá con el amigo siempre he tenido las ganas de venir en este vivero mi amigo y siempre he visto unas fotos y mejor vamos a documentar dije yo vamos a y casualmente ayer iba a venir pero se me pasó el avión ahí estamos ahí estamos para servirse aquí este lugar municipal está a la orden y abierto para cualquier persona que quiera tanto venir a conocer y como venir a comprar sus arbolitos también pero siempre y cuando tienen que pasar por la muni verdad siempre y cuando cuando vayan a hacer sus compras pueden pasar a la municipalidad si ellos quieren venir a distraerse venir a echar la vuelta a conocer las cosas municipales pueden venir sin ningún problema es un área abierta va para los ciudadanos para los ciudadanos ahí estamos a las órdenes y bienvenidos verdad así que amigos esperando que les haya gustado este video es como nosotros nos pasamos a despedir también y agradeciendo al amigo como se llama Alex ahí estamos para servirte más conocido el guanaco así que si nos topamos nos saludamos decía guanaco ahí estamos bueno mis amigos bueno mis amigos esperando que les haya gustado el video así que no olvidando suscribirse y dejándome su me gusta así que esta esto ha sido la aventura conmigo en el canal del paisa variense mis amigos así que saludos a la distancia los amigos que tengo agregado en diferentes lugares así que esto ha sido todo por hoy así que suscribes al canal nos vemos en una próxima aventura y nos vemos chao chao chao